¡Buenas a todos! Justo pa'l tiempo del carnaval, en estos días volviste para que el barrio respire. Cuando parece que te morís del dolor, cuando extrañás tanto que se te muelen los huesos. Cuando tu cabeza ya no sabe en qué pensar, Belgrano regresa. Y vuelve con todo eso que te hace bien. Volver a ver a Belgrano es como reencontrarte con el amigo con el que te criaste, pero él se fue de Pío a vivir a Australia y no volvió nunca más. Esta tarde es como pasar frente a la casa donde vivían tus abuelos. Hoy siento que miro la foto cuando era chiquito y mi tío me tiraba para arriba convenciéndome que podía volar y justo me agarraba antes de que me desplome. Belgrano hace bien. Y este tiempo en que no juega y que el gigante se cuida un poco, como quien por unos días le afloja al vino y al asado, cuando Belgrano no está en tu vida y tan solo es una noticia que llena los programas deportivos, vos no sabés por dónde caminar. Querés Belgrano y lo buscás por todos lados. Querés saber algo, querés abrazarlo, querés decirle que es la única lealtad en tu vida. Belgrano hace bien. Por eso Jiménez es de Belgrano. Un cuartetero que ni siquiera en la época de los milicos se bajó del escenario y lleva 50 años poniendo huevo y poniéndole el pecho para no aflojar. Rodrigo fue de Belgrano, que vivió poco, pero le alcanzó para hacerle cantar a todos los porteños soy pirata cordobés. El flaco Paglos es de Belgrano, que hace reír a los obreros. Los hospitales públicos, la maternidad, el cementerio, la plaza, los teatros populares, el gringo toco que no pudo ser de otro equipo que no sea Belgrano. Cuando tenés barrio, cuando preferís a los obreros y te incomodan los patrones, cuando tu mejor esquina es donde está tu cancha, cuando a tus ídolos les agradecés por enseñarle a los giles que esta camiseta se la respeta, cuando fuiste sin un peso y te garchaste a los millonarios, cuando tu mayor orgullo es la hinchada y es la primera barra del fútbol argentino. Descubrís que Belgrano es todo eso que está bien. No viene nadie ahora porque el equipo sacó 20 puntos. Si tuviera 8, estaría la misma gente. Porque el hincha de Belgrano ni sabe a cuánto está del puntero ni del último. A veces ni sabe con quién juega. El hincha de Belgrano siempre lo quiere ver a Belgrano. Y va al verde. Porque ese barrio, que quizá no sea el más lindo ni el más grande, tiene eso que habla de vos. ¿Será que ahí fuiste por primera vez? ¿Será que ahí tenés la foto con tu abuelo? ¿Será que ahí se conocieron con la chica y empezaron a ir de novios? Y ella con su grupo y vos con el tuyo. Porque el amor por un amigo o por un chabón no significa que tenés que dejar de ir con los de siempre. Cada uno se encaravana con su gente. Después nos juntamos y llegamos todos juntos y nos vamos todos juntos. Y cuando tu hijo era solo una ecografía que veías una vez por mes, ya te imaginabas yendo a la cancha con él. Y la madre renegaba que con dos meses era una locura. El sol, el grito, que alguno lo podía empujar. Que llevarlo tan chiquito era una locura. Y mirás la foto. Que cuando ni siquiera podías sonreír, ya estabas mirando a Belgrano. Cuando no podías abrir los ojos, ya estabas con la cervecería de fondo. Porque esa criatura eras vos. Ibas a ver a Belgrano cuando no veías nada. Alentabas cuando no sabías pronunciar una puta palabra. Agitabas cuando no caminabas. No decías ni papá. Pero ya eras de Belgrano. Entonces, ¿qué mierda te importa si estás en primera, en la B o donde sea? Vos sos de Belgrano, pero no de un momento. Vos sos de Belgrano desde que abriste los ojos y hasta el día que Dios te baje los párpados. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B.